hola muy buenas a todas chicas y chicos aquí estamos en Dirty3 vamos a completar vamos a empezar lo que vendría a ser la segunda etapa así que por lo visto tenemos diferentes carreras y otras para desbloquear perfecto vamos a jugar vamos a empezar desde el principio o sea vamos a jugar esta a ver qué nos dice tres vueltas bueno a ver qué auto podemos elegir me gusta este este es el estito no tengo ni idea cómo será la carrera dice tres vueltas a ver aquí nacieron los deportes de invierno extremos no vas a encontrar condiciones muy fáciles allí arriba en las rocosas no sólo te enfrentarás a otros pilotos sino que tu mayor enemigo será la madre naturaleza anticipa a esos giros helados y vigila tu velocidad máxima vamos a correr sobre nieve guau genial 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 ahí competimos entre todos a perfecto apreté la cámara de vuelta acostumbrado a usar la W pero no tengo que usar la W si no tengo que usar la flechita qué se complica qué se complica vamos 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 salí 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 nos quedan tres voy en cuarto lugar creo no te habrás mucho que te como no te habrás mucho que te como yuhu yuhu vamos 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 sí señor ahí está acá está el Toretto de Rangul yuhu yuhu mierda que cerrada la curva esta nos queda una vuelta llegamos primero así que todo tiene que salir bien y nos pasamos a los cabrones así que aquí viene perfecto muy bien genial y y tus fans fliparán cuando lo vean vamos a subirlo a youtube obvio que sí ahí está me quedé para atrás me quedé para atrás porque apreté la cámara salieron todos y quedé ahí como una marmota pero nos fuimos recuperando y fuimos ganando el terreno y le planchamos el lomo a todos había momentos que no se veía nada por la se levantaba la 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 nieve joder los saqué de la carrera me estaba estorbando el cabrón y a los que se abrieron ahí me los comí cuando se abrieron mucho cuando fue que quedaron culo para arriba ni se enteraron que quedaron culo para arriba framosos saltos ahí toqué uno también ahí me abrí paso y ya después me corté solo nomás aunque no estaban muy viejos y 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 ya estamos llegando a la meta creo que hice una sola carrera creería yo ahí estamos a la meta perfecto otro podio tendré que irme acostumbrando si quedamos primero o sea ganamos la carrera mejor dicho jajaja respiración un momento de experiencia perfecto perfecto te han invitado a competir en el rockstar trans world class por ahora la temporada progresa mejor de lo esperado perfecto pero nosotros vamos a terminar esto así que para mañana nos quedarían desbloquear si dios quiere esto 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 pero bueno esto lo vamos a ir subiendo eh ya poquito un vídeo todos los días si dios quiere así que nos estaríamos viendo en la próxima chicos cortito como pata de chancho porque nos echamos una carrerita y salimos primero así que nos vemos en la próxima un abrazo para todos